Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella, pero te deseo Quédate cerca de mí, ven, cúbrame esta noche Y aunque sea mentira, quédeme esta noche Tres cachas, marihuana, no se tose Hoy ando se le sube el escote What the fuck, cómo se me agacha Mi ex, la tengo tachá Encantido de llegar en la botella El VIP brilla más que una estrella Me gusta esta, pero también aquella Juro que esta noche me desquito de ella Y ahora soy un pobre diablo No tengo de tu amor, pero culo tengo varios Drogas y alcohol es necesario Son los juegos solitarios Tú no me he borrado de mi diario Tú no eres ella, pero veía que me tienes hace rato Viniste al programa de mi formato Se arrebató, me suelta todo Y yo ni trato Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella, pero te deseo Quédate cerca de mí, ven, cúbrame esta noche Y aunque sea mentira, quédeme esta noche Tres cachas, marihuana, no se tose Voy ando sale, sube el escote Ella, what the fuck, cómo se me agachá Y mi ex la tengo tachá Son las doce y en el agua siguen los botes La prendida en juego, quiere que me sofoque Si te corre hacemos infinito en la noche Baila, baila, bailando la hebilla Como me la guaya me toca Le encanta pasarse de la raya Sin ropa se nota que le gusta la playa Que la tomen y su booty está un falla En el aire hay humo y no es delicioso La bella cara sigue en ascenso Nadie nos ve y el momento está intenso Dime si piensas lo que yo pienso Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella, pero te deseo Quédate cerca de mí, ven, cúbrame esta noche Y aunque sea mentira, quédeme esta noche R.D. Urban's Music R.D. Urban's Music